Para que ustedes puedan personalizar totalmente la experiencia en términos de inmersión, pero esto no es lo único. Son muchísimas cosas. Si llamamos a la personalización de los juegos y a todo lo que nosotros queremos entregarle hoy al consumidor, es que aunque es una pantalla de 42, ustedes pueden ajustar la pantalla de acuerdo al tipo de videojuego, en primera persona, cambio de roles, como ustedes lo quieran ajustar, para tener una pantalla de 42, de 27 o de 32 cuadras. ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes mostrar? Claro que sí. Entonces, van al menú, muy rápido. El menú de nuestro Smart TV tiene el menú de gaming muy accesible, entonces no hay que dar tantos pasos. Con nuestro Magic Remote, pues es como un mouse. Entonces, en la parte de optimizador de juego, ustedes van a encontrarse un panel donde pueden optimizar el juego, la imagen y el auto. En la optimizador de juego, ustedes, por ejemplo, pueden cambiar, encender o apagar qué tanto quieren ustedes mover o no mover el tema de la luz, el brillo, la velocidad, cómo quieren, digamos que personalizar cómo se comporten los juegos. ¿Cómo puedo ponerlo ahí para ver más allá de lo que viene? Exacto. Y hay algo súper importante. Si es un juego oscuro, así no está esta posibilidad. Solo por ser pantalla OLED, ustedes van a poder ver ese contraste y esa profundidad, cómo deberían verlo sin tener que subirle el brillo ni nada de estas cosas. Ok. ¿Y esta parte de G-Sync, ActiveSync y todo esto? Como todos nuestros OLED Series C en adelante, desde hace más o menos tres años, tiene con la compatibilidad para que ustedes compren un dispositivo en el cual rueden las tarjetas de video y de videojuegos para que ustedes aprovechen toda la experiencia. Nada se hagan con tener los videojuegos, las tarjetas y demás si no tienen una pantalla que responda adecuadamente, siendo compatible con todos estos elementos. Ahora, si nos vamos a imagen, ustedes pueden revisar toda la parte de mapeo de tono dinámico, HDR, la relación de aspectos 16, 21 y 32, que es cuando cambian. Estas relaciones de aspecto cambian de acuerdo al videojuego que ustedes vayan a jugar. Entonces aquí no es como listo. Como tengo una pantalla de 27, voy a comprar juegos que se ajusten solo a ese display de 27. No, ustedes acá pueden comprar todos los juegos y escoger el tipo de pantalla o de ajuste al que quieren estar. Por otra parte, ustedes van a poder personalizar todo. Nosotros acá nos estamos enfocando en entregar lo mejor de la tecnología, pero también queremos entregar muchísima personalización. En temas de audio, por ejemplo, es un TV que tiene una salida de 40 watts. Ok, suena bastante. Bastante, suena muy bien. Dolby Atmos, como es todo, nuestro OLED también, serie C. Pero, sin embargo, ustedes también pueden conectar dispositivos Bluetooth. Este es un speaker gaming de LG. Los pueden conectar por Bluetooth, por óptico, por cable. Y esto no va a anular el sonido del TV. ¿Pero esto me va a anular el sonido del TV? No, eso es lo mejor. Lo va a potencializar, va a redistribuir las salidas. Ustedes pueden tener de manera inalámbrica los parlantes en distintas partes de la habitación y tener toda la potencia del televisor de frente. O sea, tendría el equivalente al sonido de tres dispositivos al tiempo. Exactamente. Distribuidos los tonos y demás de acuerdo al videojuego que tengas en el momento. Entonces, no es que o anule el televisor o haga un montón de ruido, no. Él distribuye los objetos por donde van saliendo y demás. Ahora, es de 120 Hz, también súper importante. Puerto 2.1, obviamente, para responder a eso. Pantalla OLED, la única que permite que, después de 10 años de liderazgo de LG OLED, siendo líder número uno en ventas y en masificación de este tipo de tecnología a nivel global, hoy llegamos con un televisor que viene de todos esos desarrollos que nos permite tener televisores enrollables en el mundo. y es tener una pantalla flexible que el usuario pueda escoger, plana, curva, como lo desee, de acuerdo al videojuego y personalizar totalmente su experiencia.